Para empezar a cantar Pido toda su atención Para contarles a todos Lo que en Chihuahua pasó De una niñita y su padre Eso en verdad sucedió El padre de esta niñita Línea linda, camioneta La niña de cinco años Jugando un día sin la cerca Con un clavo que encontró Le rayó la camioneta El hombre muy enojado Sin poderse contener Alzó a su hijita en sus brazos Y las manos les hinchió Con un alambre de acero En un tos del amarro Pasaron más de tres horas Y al darse cuenta del mal La llevaron de emergencia Al centro a un hospital Las manitas le cortaron Ya no se pudo hacer más Pasaron más de seis meses Y el hombre con mucho afán Pintaba su camioneta Hasta dejarla igual La niña se la acercaba Mirándolo sin cesar Y al fin le dice la niña Ya le quedó muy bonita Y cuando me va a poner papi A mí también mis manitas La niña le preguntaba Pero si vino una malicia El hombre no resistió Las palabras de su hija Se subió a su camioneta Y una pistola sacó Apuntándose en la frente De un palazo se mató Gracias por ver el video